La Universitat Politècnica de València ha celebrado su segunda Gala del Deporte, un encuentro que se consolida como el día grande del deporte universitario. El objetivo, poner en valor su capacidad para generar bienestar, construir comunidad y desarrollar competencias para la vida. Es una medida de prevención, es una medida de enriquecer todavía más la formación de nuestro estudiantado y por supuesto de poner en valor de cara a la sociedad lo que es la universidad. La regatista de vela, Julia Miñana, titulada en Ingeniería Aeroespacial y estudiante del Máster en Mecánica de Fluidos Computacional, ha sido nombrada Deportista de Honor de la UPV. Entre otros méritos ha sido campeona autonómica universitaria en 2023 y en 2022 campeona de España universitaria y subcampeona del mundo. En la UPV ha encontrado siempre facilidades para su carrera deportiva. La UPV siempre me ha facilitado tanto cambiar exámenes como facilitar cambios de horario y siempre hay que estar agradecidos porque cuando nos íbamos a Campeón de España y todo esto nos ha apoyado. En la gala también se ha reconocido al alumnado de las selecciones UPV que han hecho pódium en los campeonatos universitarios. Este curso la UPV ha logrado más de 150 medallas de ámbito autonómico y 25 nacionales. Es impresionante la evolución, estamos en cifras de hace 8 o 10 años, que había caído mucho la práctica deportiva y mucho la competición y estamos en cifras ya de antaño. A nivel también nacional, muy satisfechos. La UPV ha querido reconocer su contribución a dos deportistas eméritos, Carlos Gracia, ya jubilado, y Ángel Benito, a punto de hacerlo. Reconocemos la figura de Ángel Benito, que ha sido el director de área y vicerector de deportes de toda la vida y que gracias a él tenemos las infraestructuras deportivas que tenemos en la universidad. Carlos Gracia fue profesor e investigador de la universidad y miembro de su consejo social. Que una persona que ronda los 80 años siga diciéndonos voy a competir defendiendo los colores de la universidad en la media maratón de Valencia, pues hay que reconocerlo. En el encuentro se han presentado las nuevas equipaciones del Club Deportivo de la UPV. Para finalizar, Leonor Gallardo, vicerectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ofrecido una charla sobre motivación deportiva.